Hola, soy Graciela Alonso, tengo 34 años y he estado, bueno, tengo el COVID y he pasado los últimos cuatro días en IFEMA. Al principio tengo que reconocer que lo he pasado muy mal porque tenía esa sensación de ahogo que, bueno, que dicen que se tiene. Lo que pasa es que gracias a todo el apoyo y cómo se ha portado en IFEMA y todas las medidas que han tomado, no me ha resultado tan duro como podría estar en casa. Pasándolo sin más. Así que si estás enfermo y te encuentras mal, no salgas de casa principalmente y cuídate mucho.